La iglesia católica desearía liberar todos los demonios que han exorcizado para poder olvidar este caso de su historia, o tener control sobre el internet y sumar páginas web prohibidas, como lo hizo en el pasado vetando libros que exponían algunas de sus mentiras, transgresiones y otros odios justificados en el amor de Dios. Quiero comenzar este video haciendo un disclaimer, ya que este video no se trata sobre religión ni mi postura ante ella. Este video trata solo sobre el tarot y lo que tiene que exponer sobre el caso de Emanuela Orlandi. Empecemos con la historia. Emanuela tenía 15 años al momento de su desaparición. Era hija de Hércule y María Antonieta. Era una chica llena de vida y con un carácter fuerte. Esta misma fortaleza mostraba las ganas que tenía de vivir. Todos en su familia la recuerdan como una chica con carácter fuerte, pero con un gran corazón y la necesidad de hacer siempre el bien. Hércule, su padre, trabajaba para el Vaticano. No se sabe con certeza su papel dentro, pero se dice que era el encargado de llevar correo a miembros del Vaticano, entre esos el Papa. En el documental de Netflix, de donde se puede obtener alguna de las teorías conspirativas, se utiliza esta frase. Es un juego de poder. Y baso la narración de este video con lo contado en el documental en el orden cronológico. Todo comienza con el atentado del 13 de mayo de 1981, donde supuestamente intentan quitarle la vida al Papa Juan Pablo II, a manos de Mehmed Ali Acha, miembro de un grupo extremista llamado los Grey Wolves, de origen turco, motivado en su acción por sus diferencias ideológicas y sociopolíticas, que según Mehmed, el Papa apoyaba. Recordemos que era una época muy difícil para toda Europa por la Guerra Fría, y este problema de no terminar entre Estados Unidos y Rusia, antes el grupo completo que involucraba a la Unión Soviética. El Papa, según el documental, financiaba el movimiento anticomunista de su país llamado Solidaridad. El Papa buscaba liberar a su país natal, Polonia, del régimen político, que se vivía en ese entonces en su país. Además, buscaba liberarse de la influencia soviética. Empiezo mencionando esto ya que durante la desaparición de Manala Orlandi, que tuvo lugar el 22 de junio de 1983, tan solo 12 días después de su desaparición, y solo después que el Papa mencionara en uno de sus discursos su desaparición, se recibieron llamadas pidiendo la liberación de Mehmed Ali a cambio de ella. Interviene el servicio secreto a registrar las llamadas, y se pacta una fecha límite para recibir respuesta a la petición de liberar a Mehmed a cambio de dar de nuevo a Emanuela. Esta fecha fue el 20 de julio de dicho año. Durante este año se impulsa la teoría de un caso de terrorismo internacional, recordemos que era algo natural en la época. Según la familia Orlandi, el Papa les hizo una visita y les mencionó que su hija era la moneda de cambio de este caso de terrorismo, y por lo tanto un abogado intervendría a negociar su liberación, que ya no tenían que recibir ellos las llamadas. Pero se llega a la fecha límite y el Vaticano, la principal entidad provida del mundo, se niega a negociar algún arreglo sobre el terrorista Mehmed, y prefieren hacerse los ciegos y sordos ante el dolor de una familia que se carcomían a su sobra de la muerte inminente de una inocente, una hija, una hermana, una sobrina. Se sabe que es natural que los líderes de la iglesia católica prefieren la muerte de algunos antes de aceptar sus errores, documentado está aunque lo nieguen. En 2012, Sabrina Minardi es contactada por la prensa, y en un programa de televisión se menciona mediante una llamada anónima que si querían conocer la verdad sobre Manuela, buscaran en la Basílica de San Napolinar. Sabrina asegura que el secuestrador de Manuela era Enrico de Pérez, un mafioso de la época que era parte de la mafia de la Magliana. Con esta llamada lo que se hizo fue investigar qué estaba pasando dentro de la Basílica de San Napolinar, y lo que sucedía era que ahí yacían los restos del líder de la mafia de la Magliana, enterrado como todo un santo. Enrico y Sabrina eran pareja cuando sucedió el secuestro de Manuela. Además de sus restos, se dice que se encontraron restos de otras dos personas que corresponden a cadáveres mucho más antiguos. Sabrina ha declarado ante las autoridades una verdadera película de acción que no tiene sentido para algunos, pero ha sido tanto el detalle con el que cuenta las cosas que deja la duda dentro de las personas si esto fue tal cual lo cuenta. Según teorías, la mafia italiana financiaba algunas operaciones dentro del Vaticano, y este en cambio lavaba su dinero por medio del Banco del Vaticano. Esto coincide con documentos de Batilix, que son una serie de documentos donde se evidencia la dudosa buena administración del Vaticano, y surge la renuncia en 1990 del arzobispo Marcinkus, que también estaba ligado supuestamente al complot del asesinato del Papa Juan Pablo I. La teoría de que Manuela haya sido secuestrada por la mafia para obligar al Vaticano a devolver dinero que le debía, aumenta con el supuesto suicidio de Roberto Calvi, el banquero de Dios, y presidente del Banco Hombre Océano. Este banco tenía como principal accionista el Banco del Vaticano, cuando Marcinkus lo presidía. En el puente Blackfriars, terminó colgando el cuerpo del banquero de Dios. Era un claro mensaje de la mafia, ya que los forenses descartan un suicidio, y se maneja la teoría que el dinero de diferentes monedas y denominaciones era un mensaje que tomaba peso por el lugar donde se cometió el supuesto suicidio, en Londres, en el distrito financiero y bajo el puente que toma su nombre debido a unos monjes católicos, denominados los Blackfriars. Otra teoría surge del documental de Netflix, que indica que una amiga de Manuela decide confesar a la prensa que Manuela había sido molestada por una persona del Vaticano muy cercano al Papa Juan Pablo II. No es ningún secreto para nadie que estas prácticas se han dado y se dan desde tiempos inmemoriales. Lo que da peso a esta teoría es la denuncia de la ONU en 2014. Esta denuncia que le hacía la ONU al Vaticano habla sobre una serie de procedimientos y reglas que castigan a cualquier persona que sea parte de la iglesia y haya denunciado estos actos. Lo que quiere decir es que consienten este tipo de prácticas y silencia a quienes los acusan y los condenan. El precio de denunciar a un miembro de la iglesia que está cometiendo abusos de menores es la excomunión. Existe un supuesto documento otorgado a un periodista por alguien dentro del Vaticano donde se despliega una serie de datos que mencionan que el Vaticano habría financiado la vivienda y movilización de Manuela Orlandi pero se hace énfasis en un traslado póstumo a la ciudad del Vaticano que incluso lleva a la abogada encargada del caso a abrir una de las tumbas dentro del Vaticano. Sin embargo, las tumbas estaban vacías. La familia Orlandi y el resto de personas que han estado cercanos al caso denuncian que el Vaticano sabe la verdad sobre Manuela. En 2012, el Papa Benedicto XVI tuvo un acercamiento a la familia Orlandi y lo saludó diciendo estas palabras textuales Emanuela está en el cielo Antes de cualquier otro saludo Cuando el hermano de Manuela le respondió Yo guardo la esperanza que esté con vida El Papa le repitió viéndole a los ojos y sin mencionar nada más Emanuela está en el cielo ¿Y nunca más? Volvió a acercarse a la familia El exorcista Gabriel Amor en 2012 dijo que ella siempre estuvo en el Vaticano y que había sido secuestrada con fines poco ortodoxos para el goce y placer de los miembros del Vaticano y algunos políticos de alto rango Pero, luego con fines ritualísticos fue asesinada dentro de la Santa Sede ¿Qué dice el tarot sobre este caso? Que nos cuente su historia La primera pregunta que quiero hacer es ¿Por qué ella? ¿Por qué Emanuela Orlandi? Habían otras chicas involucradas en este caso pero se decidió por ella Entonces, ¿por qué? El tarot me está diciendo que ella tenía acceso a platicar con algunos con algunas personas que formaban parte de un grupo importante dentro del Vaticano Me habla de un sacerdote como de un alto rango Ella comenzó a hablar con él y veo que empezó a nacer un tipo de interés más allá de una amistad El sacerdote comete un grave error Esto coincide con la declaración de la amiga de Emanuela y literalmente pierde la cabeza Pierde la cabeza empieza a agonizar sobre su futuro dentro de la institución y se le presenta la oportunidad de hacerlo ¿Actuó solo o no? El tarot me está hablando que ella no tardó mucho tiempo en ser asesinada así que las teorías de que ella vivió muchísimo más tiempo no coinciden con lo que el tarot te está diciendo porque yo lo estoy viendo que me está hablando el tarot sobre que ella murió Sí, sí lo veo como una situación medio ritualística como se menciona pero en muchos casos se le ve que ella bueno, en muchos casos de esas teorías se ve que ella ha vivido muchos años se supone pero yo según el tarot lo veo que ella no vivió mucho tiempo ella luego de este asesinato pues como que trasladan a esta persona con el cuerpo de Emanuela para poder saber qué hacer al respecto con su cuerpo veo que hay muchas personas que empiezan a defender esta situación y otras personas que desconsienten esta situación pero pues ya estaba hecha así que tenía que tomarse una decisión quiero ver si esta persona actuó sola o acompañada esta persona actuó sola o acompañada Emanuela era una niña literalmente de 15 años ahora lo vemos raro pero quizás para la época era muy natural el que un hombre un poco mayor a ella se fijara en ella e intentara pues acercarse y quizás a ella le gustaba pero vamos a ver si actuó solo o en compañía en el hecho del asesinato y de la violación aquí veo algo más turbio aquí sí veo algo más turbio él me está hablando el tarot que ella sí fue ella sí llegó como a un acuerdo con él de estar juntos porque pues a ella le gustaba ella tenía un interés por esta persona ella estaba enamorada de esta persona pero veo que este tipo no tenía un interés genuino en ella veo que él estaba buscando pues literalmente aprovecharse de la situación de que era una niña que le estaba dando la entrada para que él pudiera hacer lo que no debía hacer con una niña veo que es un hombre mayor o sea me está hablando de una persona de alrededor de quizás 40 años para la época pero hay otra persona involucrada en esto otra persona que estuvo involucrada en un abuso o sea que sí me está hablando de que sí se dio la opción de que varias personas abusaran de ella según esto yo puedo ver que no no vivió mucho pero el tarot no fue específico en decirme si fueron días horas o meses estos personajes de los que estoy hablando que intenta pues que abusaron de ella porque ya el tarot está siendo muy claro pero de hecho son los bastos los que me salen si ustedes ven los bastos pueden ver que su forma es muy característica de pues de hecho se relaciona con este poder masculino por así decirlo y aquí me aparece un nuevo basto pero con oros o sea que a cambio de una relación sexual hubo un intercambio económico por eso es que fue Emanuela no fue porque era la chica del Vaticano fue Emanuela porque Emanuela dio la oportunidad de abrir su corazón a alguien y este alguien pues se aprovechó de esta situación no fue otra cosa no actuó solo vamos a ver entonces que dice el tarot de lo que me puede dar información aquí el tarot ya saltó la justicia vamos a hablar sobre la justicia vamos a ver que otro el 9 el 9 de bastos vamos a hablar sobre como culminará este caso si alguien va a estar acusado va a pagar no sé si a estas alturas se encuentra muerto ya han pasado 40 años de este caso en julio de este año se cumplen 40 años así que el juicio esto es lo que estaba buscando se ve que no no va a haber un juicio no va a haber justicia y es doloroso porque al ver el documental de netflix pietro el hermano de manuela menciona que lo que él lo único que le importa es saber qué sucedió lo que pasa es que al saber lo que sucedió definitivamente se tiene que acusar a alguien porque está muerta entonces se le tiene que dar una solución a esa muerte por qué murió a manos de quién o cuál es la razón por qué se ocultó si no era algo grave si no era nada malo por qué se ocultó entonces no veo que se pueda armar una solución de este caso el tarot me revela que hace dos años se revelaron pistas muy importantes acerca de de este caso por eso quizás se reabrió la verdad es que no tengo muy en cuenta en qué fecha se reabrió o si nunca se ha cerrado pero hace dos años se ha tenido información muy valiosa pero los poderes son muy grandes entonces la carta del juicio me parece invertida no creo que va a haber un juicio o una resolución de este caso sin embargo si veo que hay una paz y una tranquilidad por parte de la familia en algún asunto desconozco de cuál de cuál me están mencionando de qué me está hablando el tarot de cuál es la satisfacción emocional que encuentra la familia tal vez si se llegue a saber qué sucedió con ella pero de una forma interna por así decirlo entre ellos que los huesos aparecieron y esto sucedió con ella de esta forma murió y estos son sus restos y vélenlos y hagan todo lo que les corresponde por la muerte pero no se conoce al culpable esto es lo que veo en el tarot esto es lo que me está diciendo el tarot pero para la familia esto es suficiente y de hecho vamos a poder ver la importancia de la decisión en muchos de los casos no en este por ejemplo de Manuela Orlandi que fue asesinada pero muchos de los casos no sé si ustedes conocen casos de ancianos que deciden morir después de cierto evento donde ellos ya se encuentran en paz o no se mueren porque se sienten con la responsabilidad de alguien exactamente esto sucede luego de este suceso que da paz a la familia como que alguien de la familia muere asumo tal vez que es la madre porque es la que está más adentrada en años entonces hay una muerte y esta muerte libera toda esta presión que la familia siente y por fin encuentran paz que es lo más importante recuérdense que lo más importante de estos casos es su opinión a mí me gustaría leer sus opiniones saber si tienen alguna duda o alguna pregunta a mí me llena de confort el saber que la familia encuentra paz mental y emocional nos vemos en un próximo video y hasta la próxima en un próximo